Esta pulsera que la estamos regalando nuestros socios y a partir del 3 la vamos a vender al resto de la sociedad orcense tiene la letra del peregrino de Toño Julbe y luego también el busto de San Lorenzo y debajo tiene un salto del Roldán que es una foto de Freddy Cayenne y como solidaridad con él y con las personas que padecen cáncer pues bueno el dinero que obtengamos de esta pulsera lo vamos a donar a la Asociación Española contra el Cáncer y así pues bueno es una forma de que las peñas o en este caso la peña de Aceití colaborar con la sociedad Bueno pues me voy a hacer de la peña la parrilla porque tengo muy buenos amigos dentro y sé que durante todo el año están organizando un montón de eventos, se mueven muchísimo tanto a nivel cultural como de ocio y entonces pues hay que intentar fomentar un poco eso y aprovechar esta movilidad que organiza la peña Pues porque es una peña muy familiar que ofrece muy buenos servicios y ya por tradición llevamos muchos años haciéndonos de la misma peña y pues por seguir con la tradición Pues el sentimiento es muy fuerte La ciudadanía órgense se va haciendo de peña, da igual de que peña seas, tanto laurentina, peña de agosto, zoiti, los que faltaban, parrilla Es un sentimiento muy fuerte Yo me voy a hacer de la zoiti porque en la laurentina no quedaban bonos de toros y aquí en la zoiti si que les quedaban entonces pues me he hecho de la zoiti Yo porque la verdad la zoiti son a mejor de mis padres y pues por lo mismo Pues de momento la ventana de socios va bien y los socios que tenemos pues yo creo que son socios pues o socios de toda la vida o hijos de socios de toda la vida que al fin y al cabo pues creemos que es una peña que se queda en familia Porque yo creo que es una tradición laurentina de todos los años y hay que hacerse de los 30 obviamente Es la mejor peña de toda la ciudad